Saludos, chalaos y chalás, bienvenidos a las Noticias Liendes, las noticias que ni mi tía entiende. Hoy para todos ustedes, vosotros... El primer país de inteligencia artificial, un barco con 10.000 GPUs NVIDIA H100 valorados en 500 millones de dólares, podría convertirse en el primer territorio soberano que dependa entenavente de la inteligencia artificial para su futuro. ¿Qué tienen que ver el lenguaje y el color? ¿O la velocidad con el tocino? ¿Cómo el bilingüismo influye en la percepción del color? Investigadores han descubierto que la forma en que percibimos y describimos los colores está influenciada por los idiomas que hablamos. Toma ya, ¿quién dijo de altónico? Lanzamiento del segundo vuelo de prueba del mastodóntico prototipo de cohete de SpaceX, el Starship. Y por último, pero no por ello menos importante, para que os vayáis a dormir calentitos, la Unión Europea condena el uso de hospitales y civiles como escudos humanos por parte de Hamas. ¿Cómo? El primer país de inteligencia artificial. La empresa americana Dell Comprex ha creado el BSFCC, Blue Sea Frontier Compute Cluster, una plataforma marina móvil que es básicamente un gigantesco ordenador flotante, ubicado en aguas internacionales y que se utilizará para implementar modelos de inteligencia artificial a gran escala. A nivel de ingeniería, la plataforma BSFCC utilizará agua de las profundidades marinas para enfriar el ordenador, con el consiguiente ahorro energético. Sin embargo, lo verdaderamente interesante son las implicaciones político-legales, ya que, según Dell Comprex, SFCC operará como su propio Estado-Nación soberano en aguas internacionales, libre de las limitaciones de los organismos reguladores. Su condición de Estado es reconocida a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un CLOS, y la Convención de Montevideo, que definen los derechos y responsabilidades de los Estados nacionales. Cada BSFCC cumple con los requisitos para ser considerada un Estado, a saber, una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad de entablar relaciones con otros Estados. Según la propia empresa, la reciente Orden Ejecutiva sobre Inteligencia Artificial de la Administración Biden y la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea son intentos apenas disimulados de centralizar el control, con el pretexto de proteger a los ciudadanos. En fin, yo no sé tú, pero yo no me lo veía venir. Bueno, lo que está claro es que lo próximo serán superordenadores en el espacio. Como siempre, te dejo el link en la descripción. ¿Cómo el bilingüismo influye en la percepción del color? El lenguaje tiene el poder de modelar nuestra percepción e interacciones con el mundo. En un estudio liderado por el MIT, varios investigadores, entre los que se encuentra la doctoranda nacida en Girona, Saima Malik Moraleda, descubrieron, entre otras cosas, que la forma en que percibimos y describimos los colores está influenciada por los idiomas que hablamos. Estudiando la sociedad Tsimane de la Amazonia Boliviana, las personas bilingües que aprendieron español como segunda lengua, comenzaron a distinguir los colores de manera diferente que los hablantes monolingües de Tsimane. En particular, los individuos bilingües Tsimane comenzaron a utilizar palabras separadas para azul y verde, lo que demuestra el impacto del lenguaje en nuestra percepción del mundo. Esta evolución lingüística alude a los beneficios cognitivos más amplios del bilingüismo. El idioma Tsimane no diferencia entre azul y verde. Saima Malik Moraleda ha declarado, es un gran ejemplo de uno de los principales beneficios de aprender un segundo idioma, que es que abres una visión del mundo diferente y conceptos diferentes que luego puedes importar a tu idioma nativo. Así que ya sabes, ponte las pilas con ese segundo idioma. De hecho, podrías empezar por suscribirte. Tengo una lista de reproducción dedicada a eso. Links en la descripción, como siempre. Lanzamiento del segundo vuelo de prueba del cohete prototipo de SpaceX Starship. Según qué fuentes de noticias te guste leer, o lo que es lo mismo, de qué lado caigan tus sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación, tendrás la idea de que este segundo intento de SpaceX ha sido otro fracaso. Al igual que los ingenieros de SpaceX, yo creo que es muy difícil saber si el animal es macho o hembra, hasta que no le levantas el rabo. Especialmente en un diseño tan revolucionario como este, en el que las simulaciones por ordenador son una ayuda relativa. Yo he hablado de este cohete varias veces, así que si quieres saber lo que pienso, te dejo los links a estos vídeos en la descripción. Tan solo te daré un par de razones por las que creo que este segundo intento ha sido un éxito. Quizás no un éxito rotundo, cosa que en realidad nadie esperaba, pero sí un éxito. Para empezar, ha solventado los principales problemas que surgieron en el primer intento, a saber, la destroza de la plataforma de lanzamiento, las modificaciones en la plataforma parece que han funcionado, y los fallos en los motores del booster. En el primer lanzamiento fallaron varios motores. Luego la separación de las fases del cohete. De todas estas mejoras, la más importante para mí es la de la plataforma de lanzamiento. Ahora podrán volver a lanzar otro prototipo de cohete en pocos meses, con lo cual el desarrollo será mucho más rápido. Respecto a las cosas a mejorar en el próximo intento, yo destacaría mejorar el comportamiento de los motores Raptor aún más. Para que este cohete haga todas las cosas que tiene que hacer, estos motores han de ser capaces de encenderse y apagarse varias veces. También intentar que el cohete llegue al Pacífico. Yo dudo mucho que la segunda fase sobreviva a la reentrada en la atmósfera al primer intento. Pero como se ha podido comprobar, los ingenieros de SpaceX son unos maestros del sistema prueba y error. Y a mí me da la nariz que el escudo térmico va a requerir bastante trabajo. Por lo menos para mí es una suerte ser testigo de tamaño hito. La Unión Europea condena el uso de hospitales y civiles como escudos humanos por parte de jamás. Pues sí, la muy progresista y políticamente correcta Unión Europea ha admitido por primera vez, aunque a regañadientes, en un comunicado oficial que jamás utiliza hospitales y civiles como escudos humanos. Ni que decir tiene que para que la UE admita una cosa así con la de pasta que les enchufa al gobierno de jamás, ha de estar muy segura de la veracidad de esta información. Información que por otra parte ha sido reconocida por organizaciones internacionales desde hace casi 10 años, entre ellas Amnistía Internacional, organización poco sospechosa de simpatizar con el Estado de Israel. Si eres de los que crees que jamás es un grupo de héroes que sólo lucha por el bienestar de su pueblo, no te preocupes. Tu cerebro borrará o descartará esta noticia como falsa o sesgada, asumiendo que hayas aguantado hasta aquí. En cualquier caso, que la realidad no nos arruine una buena historia. Como siempre, gracias por aguantar hasta aquí. Comparte, suscríbete, dale al me gusta y toda la mandanga si crees que ha valido la pena. No te olvides de dejar tus comentarios, especialmente si no estás de acuerdo. Hasta que nos olamos.